Montoro ha llegado hoy al Congreso con un agujero nuevo que tapar y uno bien grande. Si hace siete meses presupuesto un déficit cero para la seguridad social, ahora resulta que en realidad va a acabar el año con un boquete de 10.500 millones. El Estado está haciendo hueco para lo que también era previsible una desviación de las cuentas de la seguridad social. Previsible era, pero el ministro desde luego puso en las cuentas algo muy diferente. Y si hoy lo sabemos es solo gracias a este informe enviado a Bruselas que pone negro sobre blanco el volumen del agujero. La oposición en cualquier caso se lo veía venir. Se hicieron unos presupuestos ficticios, falsos, no hay más gasto en pensiones del que estaba previsto, sencillamente hay menos ingresos. Además de que no resuelven los problemas, desprestigian a España y dan la imagen de un país muy poco serio. Pero más allá de su ocultación, el dato en sí es más que preocupante. Primero porque prácticamente asegura que nos pasaremos y mucho del objetivo de déficit de este año. Y segundo porque, recordémoslo, este es el dinero que paga el paro y las pensiones. Pues como los niños pequeños cuando juegan al escondite se tapan los ojos y piensan que con eso no les ve nadie. Ahora, ¿puede ser utilizado como pretexto para avanzar en medidas de ajuste presupuestario que en este caso afecten a las pensiones? Pues ese es uno de los temores que tenemos. El golpe a la seguridad social llega además en mal momento. Son muchos los que temen que si España pide un rescate, Europa obligue a tapar el agujero por el camino más rápido, recortando pensiones, duración del paro o acelerando la subida de la edad de jubilación.